Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todo te felicita y tú no estás presente Y pensar que en este día de tristeza para mí Todo ríe de la cara, para mí la felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano y viviendo la alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? no huele a marisco, pesquerito a la victoria, lleguito a las lomas, y pensar que en este día, de belleza para mí, todo río, todo oscata, para mí la felicidad, yo me quedo muy callado, con mi copa en la mano, viviendo en alegría, ¿dónde estás amor? ¿dónde y los poetes, los poetes, ya y ahora con los globos, de agua de las bombardas, Rosita En la soledad, se encuentra con Chacho, gris leñorosa por su amor En la oscuridad, se encuentra una chica, arrepentida, de su vanidad tan conocida, de la vida, que sucede en nuestro enamorador Yo quisiera, que en este mundo, existiera solamente el amor Oh, yes, oh, yes, 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 wow, wow, yes Marina Ivón, Marina Ivón Yes, Álvarez My name, my fuck you, okay, yes Y vos, nada para Marina Melissa de Comas Y vos, Jair, la 26 de Independencia En la soledad, se encuentra con Chacho, gris leñorosa por su amor En la oscuridad, se encuentra una chica, arrepentida, de su vanidad Son cocina, de la vida, que sucede en los enamorados Yo quisiera, que en este mundo, existiera solamente el amor Y si en la bombarda Las bombarda Fenómeno, una teta lo mantiene Y si en la bombarda El vendero va a acampar, aquí en el tono El mundo no tenía infancia Y si en la bombarde Con la bombarda Y si en la bombarda Y si, en la bombarda ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie me vino a visitarme Nadie me vino a visitarme Amigos, solamente hay las cantinas Siempre cuando vengo a dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tiene, nada vales Todo es sin ti ¿Cuántas tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tiene, nada vales Todo es sin ti El nene en contra de Huáscar Jefe, Ivón Jefe, me está caído chévere Y es Álvarez Marina, Melissa y Comas, su pequeño Aita Abra la puerta para el jefe Y con el cielo, Ivón Iván, en el cielo Cabeza de soda Rosita Rosa ¿Dónde estás, amigo? Que no lo veo ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ahora que te veo No me enfermo Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos Solo me extrañan las casillas Siempre cuando No me da dinero Para invitar Cuando tienes Cuando vales Así es la vida Nada tienes Nada vales Todo es Y Cuando tienes Cuando vales Así es la vida No tienes Nada vales Todo es Y Solo para Fenao De la paz Somor Alexandra Oso de la cumbia Ahí Muchas gracias Desde el padrino Muchas gracias Padrino Por eso te quiero Busqué yo Yo tomo Jaide Ah Débil Subtitulado por Pina